Este momento es presentado a ustedes por Universidad Lasalle. Bienvenidos. Y nosotros también. Nosotros porque siempre será mucho mejor cerrar un torneo, por más malo que haya sido, con victorias, porque te da certidumbre, reforza muchas cosas, sobre todo las formas de trabajar, el cambio de sistema y afirma mucho la cuestión anímica. Bueno, nosotros entendemos que Ronaldinho y San Beso son una dupla muy explosiva, que si les dejamos espacio nos van a lastimar. Hay que hacer lo mismo que con Monterrey, cederles pocos espacios, sobre todo a la espalda de nuestros defensores y así anulamos la velocidad y movilidad de San Beso, pero también la proyección con esos pases que tiene tan precisos Ronaldinho. No hay que descuidar a Da Silva por izquierda y a Dani Liño por derecha, que son también dos jugadores rápidos, punzantes, muy verticales. Y entonces hay que estar bien enfocados, no solamente en la pareja que decías tú, sino en todos, particularmente a la ofensiva en esos cuatro. Está bien, cambió evidentemente el estado anímico, se trabaja mejor. Hay un ambiente de certeza. Me parece que el equipo merecía ya un resultado de local de esa manera, contra un gran rival. Pero bueno, pues pasó ya. Hasta estas cosas que son muy buenas, como una victoria, pasan muy rápido. Hay que digerirlas lo antes posible. Y ahorita ya estamos bien enfocados en lo que es Querétaro, en reafirmar lo que hicimos el viernes anterior. Es una buena oportunidad, es un rival que atacará, que dejará espacios y hay que aprovecharlos. Para nosotros está claro que no es más importante lo que haga o deje de ser el rival, sino lo propio. Bueno, ayer hicimos un parado de equipo, probamos una formación, unos jugadores, sobre todo quien suple a De Petris. Hay posibilidades, hoy haré otro experimento, otra prueba y decidiremos hasta mañana. Todavía tenemos afortunadamente dos sesiones más. Además, puede ser Alaniz, está también Oscar Fernández para ir a inicio, el mismo Sanzores. Proveía con estos dos últimos, vamos a ver con Alaniz. Al final, creo que solamente será ese cambio de De Petris obligado por la expulsión. Este momento fue presentado a ustedes por Universidad Lasalle. Hasta la próxima.